Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí. Ha comenzado la tercera y última serie de 200 metros. Aquí están los protagonistas. Señoras y señores, por recta principal, están ingresando... Viene muy lento, no a parte así, relajo aplicarse. Arriba que no es un tiempo, no es un tiempo, no es más o menos, la de los centras. Pola Maribel, número 6, extracionalmente, el ganador. ¡Pábre, qué clavos! Gracias.